Dígame. Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Soy Javier Negre, ¿cómo estás? Hola, bien. Muy bien. Hablo con la persona que creo, ¿no? Sí, sí, con el que has llamado, sí. ¿Qué tal va todo? Pues para mí muy jodido. ¿Por qué? Porque me están diciendo muchas mentiras. Cuéntame, porque yo al final lo que quiero es contar la verdad, soy un periodista que no tiene ninguna vinculación con ninguna de las partes. Ya, ya, sí, lo sé. Cuéntame, porque al final el sumario, en el comunicado de Salva a mí en la fábrica de la tele, parece que van a entender que usted es el responsable y que ellos no tienen nada que ver con toda esta historia. Ah, ellos no tienen nada que ver, vale, pues nada. Mira, no voy a decir nada, pero de todas formas ya te digo que a ellos no los conozco ni a ellos a mí, ¿eh? O sea que... Pero hay fotos con muchos colaboradores y conversaciones con... ¿Con quién? Con Mila, por ejemplo. Mila yo tenía mucha amistad con ella, ¿verdad? Sí, además ella me habló alguna vez de usted. Pues sí, puede ser. Sí, pero en plan bien. No, sí, no sé, sí, teníamos mucha amistad y nos entendíamos bien. Después, bueno, saltó todo y saltó todo. Aquí la vida es así, cuando te va bien, te va bien y cuando te va mal, pues... Claro, pero ahí, quien lee el comunicado, primero, salva a mí la fábrica de la tele, miente, porque están investigados también como usted y son los beneficiarios de la información, porque usted no recibía nada a cambio, entiendo. Absolutamente nada. Diga lo que digan, ya te digo yo, que nada. ¿Y el comunicado, qué le parece cuando lo ha leído? Como que es todo responsabilidad de Gustavo y usted. Bueno, claro, cada uno, ya sabes, cada uno se quita lo que puede. Pero yo, vamos, yo lo tiene muy claro el juez, yo lo he dicho, yo he hecho lo que he hecho, lo acepto, pero nada más. Pero de lo demás, a mí que no me cuentes nada, que no sé nada. Claro, pero a usted le pedían la información, no sabía que era para ser publicada o entidad, no sé. No, vamos a ver, lo que me pedía Gustavo en sí era, pues, alguna dirección, alguna matrícula de algún coche, en fin, tal cual. Pero lo que después hacían con ella, yo ya no lo sé. No tenía ni idea, ahí no era conocedor. No, pero a veces yo no conocía a ninguno, con una foto. No, no, yo le estoy preguntando. Yo con la única persona que he cenado alguna vez es con Mila Jiménez. Y con Quique, que me invitó un día a su cumpleaños, nada más. Con Quique Calleja, ¿no? Con Quique Calleja, sí, y bueno, estaba Gustavo, claro. Y Tere Luta. Y Tere Luta, ¿no? Tere Luta estaba porque estaba, pero no porque fuera amiga mía ni nada, es que yo no sé, han metido, hay gente que no tiene nada que ver. Sí, pero en el sumario sí que hay conversaciones de usted. ¿Y a con Tere Luta? No, hay encuentros, más bien, pero sí que hay conversaciones, ¿no? Mira, mira, mira. A Tere Luta lo he visto dos veces. Una en el cumpleaños, te digo, y un día que estaba comiendo con Quique Calleja y otras personas, ¿no es qué? Y tomamos café y punto. Sábado, no sé más de ella. Nada más. Y ahora, ¿y usted confía en su inocencia y que va a quedar todo resuelto? Vamos, yo confío en que yo sé lo que yo he hecho, que lo he hecho mal y lo reconozco, pero nada más. Pero yo no me he metido en ninguna trama de nada, ni de historia, ni he cobrado duro, ni nada. No, yo, en el sumario... Gustavo es amigo mío. Gustavo es amigo mío. Nada más. Nada más. Y ya esto sigue siéndolo. ¿Pero a usted le parece normal que esos datos personales y obtenidos, pues, según las investigaciones de forma ilícita, acabase un programa de televisión? Hombre, no lo entiendo mucho tampoco. Yo sé que él, pues, era para hacer sus reportajes, sus historias, vale. Y después se acababa ahí, pues, yo se lo decía. Digo, Gustavo, esto no es así. Pero bueno, lo he hecho, lo he hecho está y ¿qué le vamos a hacer? Tampoco han hecho mal a nadie, ¿eh? Y le han ofrecido la fábrica a la tele, ¿ha hablado con ellos a través de abogados o...? No, no, nunca, 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 nunca. Ni antes, ni después, ni durante, nunca. ¿Y usted cree que un programa como Salva, amigo, la fábrica a la tele debe publicar esa información? No, no debe. ¿Por qué? Pues, hombre, porque una cosa es que yo te... A ti, como periodista, me tienes un favor. Oye, mírame este domicilio, a ver si verás que vive ahí. O este tío tiene algo, pues sí, tiene o no tiene, punto, ya está, está ahí. Después ya sacarlo en la tele y hacer carne de la gente, pues no, no es así. Yo lo veo así, yo lo veo así. Pero usted, cuando iba a la muralla, ahí siempre están los directores de Salva, también los redactores. No, 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 en la muralla pocas veces han estado. ¿Ellos? Están casi siempre allí o en el restaurante Álvaro. Ah, bueno, donde fueron no lo sé. En la muralla íbamos Mila, iba yo, Gustavo, claro, y algunos que se juntaban y tal, pero vamos. Pero después de los programas iba a tomar una cerveza, o sea, que nada de... nada raro, vamos. Claro, pero la pregunta que le hago, cuando usted habla con Mila Ximénez, que es una colaboradora importante de Sálvame, o sea, que no es cualquiera, al final puede llegar a la conclusión de que ese material va a acabar en Sálvame, ¿no? Una revista al corazón, entiendo, no sé. Pues, es que yo con Mila de eso no hablaba. Pues, claro, me tiene que decir que yo con Mila de eso no hablaba. Pero a mí Mila, por ejemplo, que en paz descanse, con el tema de Mónica Gilmanzano, la estafadora de los famosos, sí que ella me decía, pues voy a llamar a mi amigo, el policía, para que me pasen los datos. Me llamó porque estaba muy asustada, yo no sé por qué estaba asustada, pero cuando me lo contó la historia, yo, tú no tienes nada que ver ahí. Bueno, ella aparece en esa historia. Ella conocía a Mónica. Ella puso un dinero y la otra, no, se lo pidió ella, se lo devolvió y punto. Y luego, ¿y el contenido sexual que hay, por ejemplo, de determinados famosos ahí dentro, eso qué aporta? ¿Para qué lo querían? Yo eso no lo sé, yo eso no lo sé. Eso lo devía tener Gustavo, digo yo, digo yo, que no lo sé, yo no lo tenía. Yo eso no lo tenía, yo eso no, ¿cómo lo voy a tener? Es habitual, porque claro, aquí están cargando las cintas contra usted, pero hay más policías que han entrado en fichas policiales, ¿no? Entran muchos. Yo no voy a decir quién porque no lo sé, pero vamos, yo sé que ocasionalmente se hace, vamos a ver. Si es que esto es cogerla con papel de fumar. Claro. ¿Y luego yo he estado más tiempo? Bueno, pues sí, porque como tengo amistad y él me lo pedía, pues os decía, oye, fulano vive en tal lado, tío, ya está, eso. Pero nada más. ¿Pero usted es consciente de que eso es una ilegalidad? Claro que sí. Claro que lo sé, es una legalidad. Claro que lo sé. ¿Y teme acabar en prisión, por ejemplo, por este asunto? Espero que no, espero que no. ¿Por qué? Espero que no. Yo no he cobrado un duro, yo no he hecho nada contrario, lo que he hecho es, pues eso, facilitarle unos gastos a una persona, para su trabajo. Entonces, lo que habían hecho después ya... Y hubiese preferido o esperado al menos un comunicado de la fábrica, de la tele, o lo que salvan y pidiendo, al menos perdón, porque dicen que ni siquiera están investigados en esta historia, que no es un procedimiento que competa a ellos. O sea, ellos sabrán por qué mienten. No, es que ellos sabrán por qué mienten. Yo qué sé. Sí, pero digo que cuando leía el comunicado, ¿qué pensió? Pues eso, bueno, pues nada, se me ha llamado a dos pies por lo tonta que la gente, porque además, si nos ha llamado a declarar es porque saben algo. No, saben algo no. Están en calidad de investigado por presunto delito de revelación de secreto. ¿Cómo está su familia, que también es importante? Pues muy mal, mi familia muy mal. Muy mal. Usted además, por hablar un poco de su trayectoria, para tampoco centrarnos solo en este caso usted cuéntenos también su trayectoria como Policía Nacional, porque al final se le está criminalizando y culpando en base a un sumario, que tendrá que decir un juez pero entiendo que usted ha hecho servicios también por este país, ¿no? Por muchos Si me puede contar un poco a grosso modo su trayectoria Yo creo que soy en el país basco cuando cada día nos mataban a uno cada dos o entre días He seguido, después me fui a la comisaría entre días me tiré 11 años cuando entre días será entre días no las series acá han puesto por ejemplo y después me fui a la brigada y después me fui a la brigada central a a hacer lo de ¿cómo se llama esto? las mafias del éxtito, de ese rollo y después ya me fui a la ODI a la móvil porque, hombre, los años pasan no es que pasen en balde, pero pasan pero no sirven, seguían paseando por el país basco cada vez que viajaba Madre mía ¿Y ahora que ¿Usted cree que el juicio va a ir rápido? ¿O esto va para largo? No tengo ni idea No tengo ni idea porque como aquí cada uno cuenta una aventura ¿Qué es lo que más le ha dolido? ¿Qué no tiene? ¿Qué es lo que más le ha dolido que se haya publicado usted? Pues Ojalá ya he nombrado a mi familia y ¿Qué digas que me he que he cobrado? A ver, en el sumario no hay ninguna prueba de ella Aunque no la hay porque no la puede haber porque es que no la puede haber O sea, usted lo hacía por echarle un cable a Gustavo ¿De qué conocí a Gustavo? Pues claro Yo le conocí a ese amigo mío y vuelvo a repetir y sigue siendo amigo mío y los amigos son para lo bueno y para lo malo Pero Claro Es decir, si a usted Sálvame y La Fabrica de la Tele esos periodistas que Gustavo le hubiese comentado que era para acabar haciendo escarne en público en programas de máxima audiencia Pues eso lo habría dado Pero esos programas eran Vox Populi, Mercero que se hablaban Sí, pero bueno Pero bueno, vamos a ver que las fuentes son muchas, ¿eh? Que las fuentes son muchas Después decían Es que Fulano ha hecho Venga, no, esto no sé Yo qué sé Eso ya no lo sé Pues sacaban cosas de su vida privada y tal Yo pienso no tengo ni idea Claro, es que hoy publicaron, por ejemplo, en exclusiva que se investiga se investigó también al hijo de la presidenta de Santander Ana Botín, ¿sabes? Es que eso ¿A quién? Ah, yo eso no Está en el sumario que en teoría usted le consiguió una foto a un tal Julito que es socio de Gustavo ¿Y un DNI? ¿De quién? ¿Pero una foto de quién? Del hijo de Ana Patricia Botín De presidenta de la presidenta de Santander Ni idea Claro No me suena ¿De dónde voy a sacar yo una foto de eso? Bueno, en la base de datos Entiendo el DNI No, no, yo al DNI no tengo acceso Yo al DNI no tengo acceso O sea, usted tenía la base A la base de datos Yo tenía los más básicos Unas matrículas Y unos antecedentes Y poco más Claro El leo en el sumario Como bien usted ha dicho Que hay más implicados O sea, he leído Guardia Civiles también Ah, no sé Yo sé que Gustavo tenía muchas fuentes No lo sé No sé si eran Guardia Civiles O qué ¿Usted cree que ese programa debería dejarse de emitir Al menos por todo lo que ha pasado En toda esta historia? No lo sé Yo pienso que La televisión no se hace así Pero bueno Tú puedes informar De muchas cosas Pero no No como lo hacían Es decir, usted ha trabajado Con muchos más periodistas De investigación Entiendo Perdona No te he entendido Que ha trabajado Con más periodistas De investigación Ha sido fuente No, yo tengo amigos Pero vamos Pero de fuente nada Vamos Sí, pero que Seguro Seguro, eh Digo que ha colaborado Con más periodistas Pero no No ha pasado O sea Que la relación ha sido otra Que no han acabado esos datos En Hemos coincidido A lo mejor En un lecho en la calle O tal Vale, de eso Pero no De pasar información Nada Nada Pues Muchísimas gracias Por su tiempo Y aquí lo importante Es que la justicia decida Nosotros En EDATV Tranquilidad Y lo que usted necesite Contar Hablar Yo te digo Que lo que quiero Es que la justicia hable Pero la justicia No No están hablando Que mira que también Yo no sé el mundo Qué guerra tiene con la tele Que ni lo sé Ni me importa Pero vamos Están diciendo unas tonterías Que es para morirse A ver Yo por la sensación Que tengo Es que no han accedido A sumar Que han accedido Que no Que no Pues están contando cosas Que no aparecen en el sumario Yo vamos Le dicen unas cosas Que en fin No digo nada Pero No las entiendo Bueno Y ahora Sigue trabajando O está de baja No, no Yo estoy jubilado Ah, ya está jubilado Yo llevo un montón de años jubilado Y ahora que dedica su vida Está tranquilo A vivir la vida Lo poco que me deje En mí tranquilo Yo claro Entiendo que la han jodido O se ha jodido Sí, pero digo Que toda esta historia Le ha margado ya su jubilación Entiendo Pues sí Y ahora está en Madrid Tranquilo Sí, sí No me voy a volver loco Tenemos que aguantar Como se ha aguantado En otras épocas Pues cuando usted quiera Que tome un café Tranquilamente Encantado Cualquier información Que vea usted Sobre usted Y que no se acorde A tal Tiene mi teléfono personal Me llamas Y sin problema Yo siempre le voy a llamar antes Pues un abrazo Gracias Salud 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 Sí ¡Súpera menos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.